Macarena y yo nos besamos. ¿En serio? ¡Qué bueno! Hace muchísimos años nos conocemos y creo que no es necesario esperar. ¿Esperar para qué? Para casarnos, pues. El amor traerá mucha ilusión. Alesia y yo terminamos. Y también mucho dolor. Tranquila. La... la... la pati me botó de su casa. ¿Qué cosa? ¡Esto se pone! ¡Al boto! ¡Hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.